Buenas noches, amigos. Disculpa, para todas las nochitas que siguen, no quiero nadie. Muy bien. Le hago una cerveza, le hago una tienda, para que no pare de bailar. Todas las mujeres, las manos arriba, y los hombres lleguen por detrás. Le hago una cerveza, le hago una tienda, para que no pare de bailar. Todas las mujeres, las manos arriba, y los hombres lleguen por detrás. Santa Moreo, Santa Moreo, Santa Moreo, Santa Moreo. Muévete muy rico, se me está parando, el corazóncito. Muévete muy rico, se me está parando, el corazóncito. Muévete muy rico, se me está parando, el corazóncito. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Muévete muy rico, se me está parando, el corazóncito. Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás Toda la cerveza, la caracita, el carácter o el pan en el hogar Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás Santa Moreo, Santa Moreo, Santa Moreo Mueve la ladrita, muévete muy rico, se me está parando en mi corazoncito Mueve la ladrita, muévete muy rico, se me está parando en mi corazoncito Mueve la ladrita, muévete muy rico, se me está parando en mi corazoncito Salud, doctor la blusa del estado, salud lontes compadres, gracias ¡Gracias! 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 Que bonito tu me enteré y tu patria de gran Que bonito tu cintura que vives con esa posura Que bonito tu me jura que vives en la locura Que bonito tu me jura que vives en la locura Que bonito tu me jura que vives en la locura Que bonito tu me jura que vives en la locura Que bonito tu me jura que vives en la locura ¡Vamos, vamos a cantar música! 2, 5, 2, 3, 4 5, 2, 5, 3, 4 Mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que te va? Debe ser ahora Te puedo esperar Te daré un mundo de pasiones y te harás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amando, debe ser ahora, no te puedo y esperas Te daré una canción y tú me entregarás tu corazón Me sorprendí, te llega, vándolo, 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 vándolo Cada vez pasito, vándolo, vándoles, con el azúcar, sí Él se ha metido, vándolo, 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 vándolo Ven amor, conmigo ven amando, vándolo, nos tengas claro y siempre cabalguemos a este son Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!